Uno de los trabajos más complicados y menos remunerados es el de un bombero. Esto lo debe hacer una persona que realmente ama servir a la población. A pesar de tantos sacrificios y desvelos, ellos están allí para ayudarnos en cualquier día y hora. Sin embargo, esto no lo ven así los pandilleros, porque han amenazado a los socorristas para hacer algo que está fuera de sus manos. Bueno, en su mayoría de casos no respetan aún, pero sí cabe mencionar que sí han habido, por mencionarle así, zona de 18, donde están en las maras, que sí llegan los bomberos y les dan los primeros auxilios, pero miran que esta persona ya falleció, los mismos compañeros sí obligan a los bomberos que los trasladen, ya sea en estado ya de, o sea, que ya está fallecida esta persona. Estas exigencias las hacen cuando es alguien de la misma pandilla, cuando es alguien contrario hasta han impedido el trabajo de los bomberos. Para no perder la vida, los socorristas deben acatar las órdenes de los pandilleros. Hemos tenido represalias por estas humanas. A nosotros no nos queda más que en ley, pues no es correcto trasladar a una persona ya sin los vitales, pero la necesidad, o por decirle así, por el caso que se nos presenta, de que nos están amenazando, tenemos que hacer...